Tumba, Tumba Tumba, Tumba, Tumba Tumba, Tumba, Tumba Suena, suena José Suena la tumba pa' que baile Perse Con esa tumba suena, suena, suena Sin pena que sin tu ritmo no puedo bailar Cuando empiezas a tocar la tumba y la rumba Todos salen a guardar Tumba, Tumba, Tumba Hay tumba, que tumba, que tumba Tumba, Tumba, Tumba Hay tumba, que tumba, que tumba Tumba, Tumba ¿Qué será, qué será? Lo que yo siento cuando empiece a sonar Es instrumento que la sangre me salta Dentro de la suena No me puedo aguantar Cuando el eco del muero Tumba y retumba Todos salen a guardar Tumba 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 Tumba